Tal para cual es una pieza que yo escribí en el año 2006, hace 10 años, teniendo en cuenta que estamos ya en el 16 y Julie Restifo realizó una reingeniería dramatúrgica de esta pieza que conecta mucho con el ayornamiento con lo que está sucediendo ahora y sobre todo con los estilos y las formas que el público demanda, el público de Caracas, el público de Venezuela En casa fui educado como un peninsular, pero en la calle me fui curtiendo como un caimán del trópico ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Pues para hacer feliz a un hombre solo se necesitan dos cosas, sexo y comida Como me toca dirigirla a mí, yo hago como un trabajo de adaptación, ¿verdad? Porque la obra originalmente tenía unos monólogos, unos monólogos que presentaban a los personajes Y como ahora está muy de moda el stand-up comedy, nosotros hicimos nuestra rutina al estilo de stand-up comedy Es decir, con los micrófonos en mano, hablando e interactuando con el público Oye, aquí sigue corriendo el dinero, como en los mejores tiempos de la democracia representativa, ¿verdad? Ah, eso sí, no dura nada en las manos ¡Corre! ¡Corre! Y demasiado rápido, tan rápido y veloz que ya a mi edad no me da el resuello Tal para cual tiene eso, pues cuenta la historia de una pareja a través de su relación marital De su conocencia carnal y a su vez pues está transparentando un país, está transparentando un contexto No puede evitar pensar de que esa pareja pues no está en abstracto, sino que forma parte de ese contexto Una obra que habla sobre la historia del país, así que eso no está en desuso Digamos que siempre la gente necesita recordar sobre todo la generación que no vivió los años 80 Esto parece la toma de la Bastí La gente está saqueando cuantas tiendas de árabes y judíos se encuentran Los supermercados, las panaderías de los portugueses, las carnicerías de los italianos Las tiendas de Betamax También hay un mensaje, por supuesto, al final de la Venezuela posible, ¿no? Esa Venezuela hermosa que todavía está, que todavía es y que hay que rescatar A veces tenemos la impresión que el presente es el único estado posible de las cosas Al igual que el porvenir, el pasado no se puede saborear de una sola vez, sino grano a grano Marcel Proust, la recherche du temps No, solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente